Responsabilidad del Estado mexicano, garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a seguir reforzando toda la acción orientada a garantizar la paz en Guerrero y en todo el país. Es importante el que se subraye que vamos a incrementar el número de elementos para la seguridad en Guerrero en más de 10 mil integrantes de la Guardia Nacional. Ahora estaba yo escuchando algunos reclamos, primero de que no atendíamos a Acapulco y ahora de que nada más estamos atendiendo a Acapulco pero que hay otras partes de Guerrero que están abandonadas. Pues vamos a atender todo Guerrero y por eso también aprovecho porque nos están escuchando también en todo Guerrero y en todo el país decirle a la gente que nos ayuden, o mejor dicho que nos sigan ayudando. Queremos que los jóvenes no sean enganchados, que no se los lleven para las bandas. Por eso aquí en Guerrero hay 42 mil 327 jóvenes contratados, trabajando como aprendices con el propósito de que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Y decirle a la gente de Guerrero y a todos que nos ayuden, que nos sigan apoyando. ¿En qué? En que la gente mayor, adultos respetables, sabios, aconsejen a los hijos, a los nietos para que no se tome el camino de las conductas antisociales. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque afortunadamente son pocas las comunidades, pero hay todavía algunas comunidades en donde se protege a bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección. Eso no se puede permitir. Eso no está bien, porque eso se revierte. Porque ahora también algunas bandas, lo mismo, entregan despensas. Estaba lloviendo de que el Día de Reyes, ahí van. Esas son migajas. Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorbojo. No estoy hablando del tanteo. Es que ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes, muy cerca de donde se dio el enfrentamiento, en Petatalean. Y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera. Eso no. Entonces, seguir todos ayudando. Nosotros vamos a seguir apoyando a Guerrero. Yo le tengo mucho respeto al pueblo de Guerrero y mucho cariño.